Los vecinos de este cantón costero ya no están dispuestos a seguir recibiendo maltratos y deterioran el servicio de salud que brinda la caga costarricense del seguro social en esta zona. Por ejemplo, cerraron la clínica de Palmar Sur que tenía más de 50 años de servicio y por una disposición del Ministerio de Salud se logró construir un hospital como es el Tomás Casas, pero donde no hay especialistas. Los vecinos alegan injusticia ya que las cuotas y dineros que pagan los asegurados en esta zona parecieran no tener valor. Por esa razón, el día que los empleados del hospital ejecuten algún movimiento en protesta por esta situación, la población los estaría apoyando y se están organizando con camiones, maquinarias agrícolas y otros vehículos en las carreteras como barricadas. En esta manifestación se contará con niños, estudiantes de primaria y secundaria y con toda la población en general.